Es difícil crecer sin patria. Y con una madre que nunca superó los fantasmas de su juventud, tuve muchas diferencias con ella. En los últimos años bebía mucho. Tenía una vida desordenada. No sé si todo por alejar su soledad. O cuántas decepciones. Ese día volví a casa a una hora que no me esperaban. Me sentí muy mal. Creo que los tres nos sentimos muy mal. Yo no pude decir nada. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Gracias, Marwan. Hay un problema, Mina. Dites, les gars, ¿vos no habéis de la escuela hoy? No, no, congés. Sympa, la escuela. Me gustaría tener tantos congés. No, no, congés. No, no, congés. No, no, congés. ¿Qué harán? No, no, congés. ¿Vale? No, congés. No, congés. No, congés. No, congés. Puedo decir nada. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu que te va a la iglesia en mi casa. ¿Lo vas a la gente? El Espíritu que te va a ser el Espíritu. No, no te lo pierdes. Y es mi que te va a tener aquí. Es mi que te va a tener el Espíritu. ¿Zauber? ¿Zauber? Es un saúber. Alles es unsauber, es kaputt En Marocco has dicho, que tú has una mujer Pero tú has una mujer Tú eres un tío Tú eres un tío Tú eres de ella Yo no soy de nadie Sí, no soy de nadie Moin, moin Tchau Test, Noto 1 Beste de la clase Bien, Hut ab Das letzte Wort Hein, heute Abend ist ein Fest in der Volkshochschule Komm mit, tanzen Ach, das ist blöde, wir müssen heute zur Familie Großes Abendessen Mit mir? Familienessen? Ja, mit dir, das ist wichtig Ich, äh, ich hab was zu verkünden Wichtig? Ja Es ist schwierig, das ist alles zu Hause Und die Woche, die Familie Eichshüde mir zu meiner Mutter Bist du Höber 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 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 El futuro Allí está ahí ¿Qué es lo que es lo que aplica la placa? Capitaré porque tu cobre tu abies? Lo que no me ha llevado a ti ¿Comes? ¿Tienes una chino? ¿Vas? ¿Tienes un puente y tu me has dado a tu? ¿En serio? ¿Lo me ha dado en el caballo? ¿Tienes un puente a ti? ¿Mas debes usarlo? ¿Tienes algún mal? ¿Puedes decir que tienes algo? No tienes que decirle. ¿Tienes que tienes todo el dinero? ¿Tienes que me hagas? ¿Tienes que me gustan? ¿Tienes que me gustan? ¿Te ves bien con tu trabajo? No creo. Es difícil. Y yo... soy un niño. A veces siento que soy torpe en las relaciones sociales que meto la pata. Vaya mediadora intercultural. Pues sí. ¿Y tú qué tal? Bueno, yo... Yo estoy en el trabajo perfecto. Está hecho como para mí. Aquí, con los chavales. Tengo tiempo libre. Tengo tiempo para leer. Creo que... Creo que no me porté bien contigo. Después de lo que hiciste por mí, y te di las gracias. Lo que me diste ya me vino muy bien. Ya, pero no sé. A lo mejor... ¿Te querías casar con otra persona? No te preocupes. Yo soy contrario al matrimonio. También eres contrario al sistema educativo y aquí estás, ¿no? ¿Seguro que no estás enfadado? Yo nunca me enfado. Además, me alegro de verte. ¿Podremos vernos más? Sí. Quiero decir que hay que resolver los papeles y el divorcio. Claro. Y la custodia de los niños. Ya ves quién se queda con la casa. Y ahora que gano un sueldo, seguro que me pides una pensión. En fin, ¿qué? Que hay que arreglarlo todo. También podemos darnos un tiempo, pensarlo un poco mejor, antes de tomar una decisión precipitada. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? No te preocupes. ¿Te parece bien? Gracias por ver el video.